Hola, hola mis ladies florales, ¿cómo va todo? Pues hoy os traigo un haul de belleza Bueno, primero deciros que nada, que vais a ver con este fondo No sé si me veréis con el fondo de España Porque sí, hace tiempo que ya no os grabé un haul Y creo que tengo productos de maquillaje en España Ahora no me acuerdo, tengo que revisarlo Así que después de enseñaros lo que tengo aquí de belleza De maquillaje y productos de belleza Pues si tengo algo os lo introduciré Lo primero que nada es que quiero enseñar cositas de NYX No sé si creo, no estoy segura, es que no estoy segura Creo que tengo algo en España, pero no estoy segura Diréis, mira, ya tanto compras que ya no te acuerdas lo que te compras Sí Lo primero es esto, bueno, es prácticamente todo lo mismo Es el SFX Creme Color Me compré cuatro colores El primero es este blanco de aquí El siguiente es este que me encantó, el dorado El siguiente es el rojo que me compré Y el último es el negro Son muy cremosos Y con unos polvos normales que tengo por aquí O sea, que tengo normales para maquillaje normal No se matifican bastante Siguen quedando muy cremosos Bueno, lo otro que me se me olvidaba de NYX Que no lo había sacado del cajón Al final, pues eso, como Estuve también por Valencia Tiene tienda física de NYX allí Pues decidí pasarme y cogerme Más color He cogido colores Los colores primarios para hacer mezclas Y así no me hace falta comprarme todos los otros colores O sea, los puedo mezclar porque esto yo no es algo que me dedique a hacer Maquillaje de caracterización Siempre Y no es lo mío Pero Si quiero hacer y quiero tener varios colores Pues con los colores primarios Y así tengo para hacerme todo lo que quiera Y también me cogí los polvos específicos para estos productos Porque sinceramente con los polvos creo que ya lo dije Normales de casa A mí no se me quedaba fijo eso Se quedaba Seguía quedando muy cremoso Y tampoco es plan Probaré a ver Son los Eso es SFX set Pero también compré de NYX Este productito de aquí Que es el Honey Deep Miab Que como veis tiene así No sé si se apreciará ¿Se aprecian? Gente que soy cegata Ya sabéis Nunca llevo lentillas Pues no veo en la En el visor de la cámara Si lo estáis apreciando o no Está hecho a base de miel De trocitos Es que está Como trocitos de oro Y colágeno La verdad es que es un producto bastante pegajoso O sea Cuando lo sacas es como muy Como muy moco sinceramente Parece como un moco No sé si lo apreciáis ahí Que es como Pero no está mal Lo he probado ya un par de veces Eso que es un primary serum Que la verdad es que está muy bien Tiene así como un producto Es un poco mocoso Como os digo Un poco mocoso Un poco pegajoso Tampoco noto Gran diferencia de otras prebases De si ayuda que la base Aguante más y tal Así que deja la piel más suave Bonita Pero eso Lo noto prácticamente igual En cuanto a duración En cuanto a ayudar a las bases Lo siguiente de NYX Que compré Es esto de aquí Que es la base Total Control Que es una base En gotitas Como dice así El dispensador Y es la que llevo ahora mismo puesta El tono que cogí yo Es el tono 10 La verdad es que Me gusta bastante Cubre bastante bien Yo es que no tengo muchas imperfecciones Ya lo sabéis Ahora mismo pues tengo Aquí Un bonito por aquí Otro por aquí Mis ojeras Y también con esto de la temática Así de Que de hacer de caracterización Me cogí esto de aquí Que es de Grimas El látex Me lo compré por Amazon No lo he usado aún Quiero aprender a usarlo Y ya más adelante A lo mejor haceros más maquillajes Así de caracterización También con látex No sé Quiero aprender También a hacer ese tipo de maquillajes Lo siguiente son estas cositas Que si sois bastante adictas A Youtube Sabéis ya lo que son Son los labiales de Mariel Que tiene el taco El bum bum Y el karma Y yo me pedí el taco Y el karma Porque el bum bum Sabía que no lo iba a usar Dice el pedido Y tuve problemas Os lo dije por Instagram Que me llegaron dos karmas Hablé con ellos Directamente me mandaron Otra vez el pedido Otro karma Y otro taco Así que Tengo tres labiales karma De mariales Me gustan muchísimo De hecho ahora mismo Llevo el taco Es el que más Más me gusta Durán Pero obviamente Si comes y tal Pues se acaban yendo Es la máscara de pestañas La paradise Ecstatic Que la llevo ahora mismo En las pestañas Es el Se supone El bron de la Better than sex De Too Faced Lo tengo que probar más Lo tengo que probar más Ya os diré más adelante Os haré algún vídeo Comparándolos las dos Y el otro producto que compré Os lo dejo aquí en el clip Porque aquí sí que no va a hacer falta Introducir el efecto Es este productito De Catrice Que supone que es el Prem and Fine Makeup Transformation Sprout Lightening Y nada pues eso Que es para aclarar La base Se supone también Por lo que estuve leyendo Por ahí Que también ayudaba A dar un poquito Como aspecto Más amarillento A la base Aún no lo he usado Tiene 15 mililitros Que creo que también Está muy bien Porque tampoco es algo Que sea como una base Simplemente es para ayudarnos A aclarar más El producto que queramos aclarar O llevarlo más hacia amarillo Ya os diré Si os interesa Que os haga un review De esto O que si queréis Que os hable por Instagram O algún producto en especial Decídmelo por abajo En los comentarios Y yo encantada lo hago Pasé por Kiko Y compré cosas Que en verdad no necesito Pero son cosas Que ya tengo en casa Y me gusta mucho Y quería más colores Y compré varios Lo que os estoy enseñando Son los Long Last Thick Son una maravilla Estos aguantan muchísimo Y pigmentan muy bien El tono 44 Ay es que verlo aquí Es que me chifla Pues me cogí este El tono 44 El tono 33 Que es un tono súper súper especial Es que este es como Un azul morado Eléctrico también Es que es Una pasada El siguiente tono Es el tono 11 Que es un verde Botella Tiene tono 40 Es un verde Un verde normal Un verde césped Por así decirlo El último es el tono 10 Que es el que más me gustaba De todos Que también es un verde Creo que ya está así todo De maquillaje Y bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Es Lo primero que compré Es este de aquí Que es el Pink Peppermint Que es un producto Para las piernas Es así de color rosadito Para hidratar los pies Y también sirve pues para Calmar los pies Las piernas Es bastante untuoso Por lo que lo recomiendo Sobre todo para Usarlo por las noches Y ponerte un calcetín Y así hace bastante bien Su efecto Y lo siguiente Que compré también Es el Carly Worley Que es este con coco Es un champú de coco Huele súper súper bien Este me gusta mucho también De hecho por eso también lo compré Porque me va muy bien para el pelo rizado Lo hidrata mucho el pelo rizado Lo que pasa es que tiene trozos de coco Y hay que ir con mucho cuidado Porque si no se te queda el coco en el pelo En Boots Tenemos la marca She Muster She Muster Y bueno Ya había comprado Productos de esa marca antes Quise probar con otros Porque bueno Los que me gustaban Tampoco estaban en ese momento Así que decidí probar otros Quise probar en esta ocasión Pues en otra Otra gama Que es la 10&1 Multi Benefit El champú y el acondicionador Esta crema definidora de rizos De la marca OGX No sé pronunciarla de otra manera No sé si es OGX O Que no No sé pronunciarla de otra manera Y bueno pues es eso Una crema rizadora Hemos ido probando por aquí Crema rizadora y tal Y esta creo que es de momento La que más nos ha gustado también A las dos Muy bien Y me voy a comprar un producto De belleza bastante caro Que ya lleva bastante tiempo Pensándomelo Si comprar o no Y al final Decidí cogerlo Es la PMD Que yo creo que es bastante famosilla Aún no la he estrenado Al abrirla Viene así Lleva instrucciones Que ya las he quitado Es este producto De aquí Bueno con su plastiquito y tal También viene con otro cabezal Que no sé para qué será Porque me tengo que ir Las instrucciones aún Y también vienen Diferentes Cositas de estas Que son lo que es folian Y viene pues Un tubito de cada color Pero uno para cada Y otro para cuerpo Viene una cajita Separada con el cargador Y diferentes enchufes De diferentes Enchufes Y diferentes enchufes De diferentes países Bueno como aproveché El código de descuento De My Crazy Makeup Para comprar eso Vi otro productito Que encima también estaba En oferta El Daily Cell Regeneration System Estaba rebajado Como os digo Creo que estaba a la mitad De precio o algo así Así que decidí Probarlo Simplemente pues viene Con el paso uno Que es el limpiador Luego el paso dos Que es el tónico neutralizante Y que calma Y por último El paso tres Que es la crema Que es poner Recovi Como para recuperar La piel después del exfoliante No son productos muy baratos Y ya veremos si repetiré Por Cephora Fui directamente Al stand de Fenty Yo la verdad Es que estaba con todos Los iluminadores Que es que no sabía que hacer Me decanté por uno De los dobles El Min Honey And Who's La Baby Este es el más natural Y este es el que es Súper súper llamativo Que me tiran mucho Los iluminadores dorados No quería cogerme este Porque ya tengo A varios iluminadores dorados Pero es que Es que era el que mejor Me he quedado Me cogí los polvos Translúcidos Y hago productos Es blanco Pero no se te queda blanca La piel Ni nada Ni te hace efecto Porque yo le pregunto A la chica de todo No son productos baratos Pero me da igual Es que me da igual Es que me encanta Rihanna Así que me da igual Es que sean tan caros Espero que os haya gustado Que le deis deditos arriba Comentarme por abajo Si habéis comprado algo De esto Que os he enseñado Y que yo no haya probado Y vosotros sí Me deis vuestra opinión Que me gustaría saberlo Y nada Muchas gracias por verme Y esperemos Esperemos que nos vemos En el próximo vídeo Ahí os espero Chao Mua